y tres arriba mi papá y la chona y que se vea esa mierda de bali arriba, 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 arriba vamos arriba, vamos arriba venga con tal historia me vas a pensar todo está cuando se domina todo de chona todo está cuando se domina todo de chona como algo hice ya no se pasa todo arriba, arriba, arriba y la chona se sacó con una botella chamba, la rapa, la primera canción y la chona le da a los que van a toro y la chona luego le da a los que van a toro la gente la mira y empieza a gustar pero vengaja, la bochona, nadie te puede igual es que la chona ni la plata es que soy chona pero se es que la medita pero si no se mueve cueloKit yo no tengo que le toque ella becomes la entarda Y ese grito mexicano Muévelo, muévelo, muévelo Y vámonos con oro para todos ustedes Un bracito más de esa Ya llegó espejeando Dice Dos, tres, cuatro Venga Arriba, arriba, arriba Arriba Buenas noches Venga Venga Voy en mi carro Por todos lados Siempre me dejo Dejo cuidado Voy espejeando Para chocar Al cada capo Al elevar Vénganse todos Arriba Vamos espejeando Todos arriba Vamos a gozar Vamos todos Dos Uno, dos Dosrafts رضs Tres, tres, cinco Arriba, y enfrente Venga Y'll Very easy Perdejo , sama Arriba. Arriba. ¡Cállate! ¡Venga! ¡Sol! 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 ¡Viva el abrazón algo de tierra Jali que es viral en T-Toc! A ver si se han acuerdado de ello. Se llama. No pares, no. ¡Ven! No pares, no pares. ¡Ven pa! ¡Ven a lejos! ¡Ven a lejos, ven! ¡Ven a inalavamos! ¡Ay, calignos! ¡Ven a allá, y,时! ¡災! ¡Patla! ¡Ven a allá, y,时! ¡Ven a allá, y, Ki! ¡Ven a allá, y! ¡No love es 조! ¡No! Vemos en la Raca es fenomenal Y en mi mamacita vamos a bailar Con los de Raca es fenomenal Quienes allá para hermosos recordar Aquella noche buena que me iba para invitar Con ese cuerpo hermoso me suele acordar Y la noche buena que no hay caño gritar Y la noche buena que no hay caño gritar Y la noche buena que no hay caño gritar Y la noche buena que no hay caño gritar Y la noche buena que no hay caño gritar Y seguimos seguimos las canciones de Tierra Cali así que vamos a ver como anda el ambiente donde está el grito mexicano Andamos alegres ya Oiga Vamos mi gente con otra Como no para ustedes esta bonita tarde Como no dice Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Muevelo, muevelo, muevelo Sin favor Arriba, arriba, arriba No cespundo llorar Vamos a sentirme igual Porque tengo mejor Por si Me vuelino, me vuelino Me duele no me vena, me duele no me veno sin parar Me duele no me vena, me duele no me vena Me duele no me veno sin descansar Vamos, 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 vamos A ver caliente, pero se apaga Se ve como mi nieto y de tu cuerpo Mi nieto lo lleva a ser A ver si no sé, porque si no es, no es tu mañana A ver, sentimiento, porque el amor me va Y te siguiera Me duele no me veno, me duele no me veno Me duele no me veno sin parar Muévelo, 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 sin descansar Queremos ver ese ambiente, a ver, manos arriba Manos arriba, eh, eh, manos arriba, eh, eh Manos arriba, eh, eh, manos arriba, eh, eh A ver solo las mujeres A ver quién anda de ambiente, mujeres y hombres Mujeres, mujeres, dice, mujeres Manos arriba, eh, eh, manos arriba, eh, eh, manos arriba A ver los hombres, a ver Manos arriba, manos arriba, manos arriba, los hombres andamos más perones, a ver mujeres, manos arriba, manos arriba, manos arriba, a ver los hombres digan jeje, vamos, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, no ya ni, no ya, ya no les damos chance a mujeres, ya estuvo. Ya nos vamos, no nos vamos, que más, que más, que más quisiera, que más quisiera, no nos vamos, muy bien, muy bien. Abraza un pedacito de otra, pues, ya que estamos aquí a gusto, esta bonita tarde, gracias por ese gran cariño, humildemente, gracias México, gracias Centroamérica, como siempre, donde quiera, nos han apoyado, gracias por tantas bendiciones. Y vamos con algo de ritmo, dice, dos, tres, cuatro, cinco. Con la botella, 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 con la botella en la cabeza, ella le gusta bailar, con la botella en la cabeza, ella le gusta gozar, pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae, pero mire cómo lo mueve, cómo lo mueve sin parar, con la botella en la cabeza, y la botella no se le cae. Venga, vamos, vamos A bailar Que no se quede Fuera la tristeza Pura alegría Viva la vida Saludando Venga Viene llegando La morada A la pista va a bailar Viene llegando La morada A la pista va a bailar Que le haga la rueda 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 Pa' gozar Venga Venga Toda la gente le erita Negra Eres buena pa' bailar Toda la gente le erita Negra Eres buena pa' bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta bailar Con la botella en la cabeza A ella le gusta gozar Pero mire como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza En la botella no se le cae Pero mire como lo mueve Pero mire como lo mueve Como lo mueve sin parar Con la botella en la cabeza La botella no se le cae Arriba las mujeres Por último arriba los hombres ¡Eso! 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 Muchas gracias Gracias Antes de irnos queremos escuchar alegremente Por último El grito de la chica soltera Ahora las mujeres casadas Los hombres solteros Los hombres regañados ¡Órale! Los mandilones, digo, compa ¡Mandilones! ¡Mandilones! De esos hay muchos en mi rancho, compa ¡Ahí nos vemos! Próximamente les dejo mi sombrero, gracias ¡Con permiso! ¡Mandilones! 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 ¡Hasta pronto! Gracias Santiago